Buenos días en nombre de nuestra Policía Nacional y de nuestra Dirección Regional Santo Domingo Oeste. Nuestra Policía Nacional informa que investiga las circunstancias en las que 6 personas resultaron fallecidas luego de ingerir bebidas alcohólicas y otras 20 resultaron con intoxicaciones alcohólicas. Los fallecidos son los nombrados Ariel Montaño Otaño de 31 años, Pedro Vallejo Reyes de 38, Eduard Benavides Beltrán de 30 años, Gregorio Alberto Pacheco de 64 años, Pedro Emanuel Cuevas de 19 y la señora María Magdalena Montero de 51 años. Mientras que las 20 personas que han resultado intoxicadas están siendo atendidas en diferentes hospitales de la parte oeste de Santo Domingo, Herrera y Los Alcarnizos. Nuestra Policía Nacional investiga las circunstancias en las que estas personas resultaron intoxicadas y 6 de ellos fallecidos por bebidas adulteradas. Nuestra institución realiza las experticias del lugar para dar con los responsables de la venta de la bebida adulterada. Nuestra institución en la parte oeste y esta dirección regional de Santo Domingo ha recibido instrucciones precisas de nuestro señor director general, mayor general, licenciado Eduardo Ramón Sánchez González, instruidas a nuestro director regional de Santo Domingo Oeste, Coronel Franklin Ruyón Collado, y al subdirector adjunto de Contra Homicidio y de la DICRIN en la parte oeste de Santo Domingo, Coronel Julio Calderón, para que encabece una exhaustiva investigación y una comisión que va a realizar la investigación de estos hechos. Lamentable, nuestra Policía Nacional lamenta el fallecimiento de estas personas al tiempo de exhortarle a la población a mantener la prudencia y el cuidado y a no ingerir estos tipos de bebidas, a mantener el orden y el cuidado con lo que ha estado ocurriendo, que ha traído el luto a la familia dominicana, muy especialmente a las personas familiares de estos fallecidos y las personas que se encuentran hospitalizadas. Nuestra Policía Nacional continúa las investigaciones a fin de dar con los responsables y ponerlo a disposición de la justicia.